Decisiones que se toman, creo que el equipo está bien, está apoyando con todo, estamos todos conscientes de que eso todavía no acaba, puede que los resultados se nos acomoden y estar en los cuatro, sino estar peleando el repechaje, pero tenemos la idea de esta última jornada, los que estemos, como lo he dicho siempre, tenemos un equipo vasto para que el que le toque estar en el once titular demuestre y esté consciente de que siempre hay atrás uno peleando el lugar y creo que es lo que ha hecho que el equipo esté compitiendo siempre al tope.